Creo que voy a morir muy pronto Eh, 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 señor del pico ¿Qué pasa chavales? ¿Que pensabais que me había ido de Youtube? Pues no, aquí sigo, pifiando a la mierda esta al Fortnite Vamos a seguir muriendo ¡Vámonos! Abajo toda Tírate ahí He estado ahí reconfigurando, eh, haciendo mis movidas Pero, puf, que va Bueno, ahora mato a tres, a cuatro En algunas partidas En algunas, eh Vamos a darle Venga, tírate, tírate, vamos Que es muy lento No, 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 era broma, era broma Cae, cae normal Tío, se ha frenado más, ha dicho que sí, que voy lento Espera, que meto la primera Amigo Venga Bueno, esta es de calentamiento, eh Esta no cuenta, esta no cuenta Madre mía, estás loquísimo No veo con el micro Tengo el micro delante y no veo la pantalla ¿Qué pasa aquí? Venga, coge todo esto Venga, que te van a matar Está lleno de gente esto Todos me quieren matar Me quieren morir Me quieren morir Morir A ver, por aquí cayó uno, ¿no? Sí, sí, por aquí cayó uno Lo tengo claro ¿Dónde estás? Lo oigo Lo oigo, lo oigo Hola, my friend Soy muy malo Muy malo Joder Muy malo Joder Venga, dale Madre mía El peor El peor Es que lo tenía, eh Lo tenía Pero no sé por qué Le he dado a editar Y se me ha puesto a editar ¿Por qué le he dado a editar Y se me ha puesto a editar? ¿Por qué le he dado a editar? ¿Por qué le he dado a editar? ¿Qué pachuca por Puerto Luca? Venga Tengo las barbas descolocadas Déjame colocar la barba, coño Ahora Tengo un punto de francotirador aquí, eh Me está apuntando un francotirador Pero vamos a ver Dale Me cago en su madre Que me pica la nariz Ah Pues tengo alergias Joder Qué pachuca por Puerto Luca Venga, dale Venga, nos tiramos Nos tiramos Nos tiramos Venga A la pista de cars Baja más rápido Más rápido Más rápido Tres semanas después Dos mil años más tarde Otra puta mierda Escopetas Estas dobles Que no hacen nada de daño No hacen nada de daño No, no, no No te lo veas No te lo veas Que tengo de estas pequeñas aquí Me pica el ojo Joder, macho No puedo estar a todo, eh Venga Soy un cofre aquí arriba Soy un cofre aquí arriba ¿Es un cofre o es una máquina? No Es un cofre, ¿no? Venga, venga Abre el cofre ahí Claro, tío Ah, que había escaleras Eh, no El inteligente Bueno, y estamos en círculo Nos sonríe la suerte Suenan raros esas ruedas, eh Venga, a ver Dale, coño Hola Sí Igual me Igual me puse una trampa ¿Qué cojones acaba de pasar ahí? Algún gofres ¿Dónde está ese traidor? Me ha hecho la 13-14 Me ha engañado vilmente, macho Ahora seguro que está por ahí escondido Esperándome ¡Traidor! Rata inmunda A ver, municiones Ah, que están abiertas Vamos a sacar materiales aquí un poco Hasta que nos disparen Aprendí a hacer esto, mira Viste, que guay No he hecho nada Contra el líder Mira, no, esto ¿Ves? Y pone ahí Construcciones loquísimas He gastado material a lo tonto Sí Sin necesidad ¿Qué hay ahí arriba? Es como un transformer, ¿no? Suenan cosas Muy locas ¿Dónde están estos tiros? Aquí No sabe dónde estoy Silencio Que no sabe dónde estoy Pero, 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 pero ¡Y ese es un fusil! ¡Que es mágico, joder! ¡Qué asco, tío! Tengo un spinner Dale ahí a jugar Dale ahí a jugar Dale ahí a jugar Cuando estoy jugando sin grabar Se me da mejor Que esta puta mierda Es por la presión De saber que lo estoy grabando, joder Tengo que relajarme, tío Me voy a poner la campucha de jugar Quédate En la parte de ahí A que me la quita Ah, ¿no? Mira, eh ¡Pum! Tiro 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 A este no le he dado No le he dado Me ha bajado toda la vida, macho Joder con los subfusiles, macho Que asco me dan, eh Luego los cojo yo y no mato a nadie El peor ¡El peor! Venga Que estoy de... La campucha, nada Fuera Venga, tírate, tírate Dios Estoy alérgico hoy, eh Venga No abras, no abras, no abras El paraguas ¡Venga! Me pongo tocina ahí Voy a ir a aquella cacha Que parece solitaria Que no hay nadie Me cago en la puta Que lo parió Pero si tenía el cofre ahí arriba Joder, macho De verdad, eh A ver, se me cae todo Y no lo veo a dónde fue ¿Qué es esto? ¿Una escopeta de caca? Y venga, roper Si esto parece Minecraft, macho Parece que estoy jugando en Minecraft Venga, picar Venga, picar Para que me maten La triste historia Nah, pero es que también me caliento yo, eh Porque me tiro ahí a lo loquísimo A ver, señora Rampa Quítese Bueno, vamos a abrir un ojero En la pared Para salir de esta casa Infernal Bueno, estamos cerca de círculo Vamos, vamos Estamos en círculo Joder, en círculo Lo mejor que nos puede pasar En este camión ¿Habrá cofre? Sí, lo oigo ¿Y qué me da? ¿Qué es esta puta mierda? ¿Qué es esto? Anda Me lanzacuerdas Hola Tres años cargando la escopeta Tres putos años Tres Es que es lento cargando Es lento cargando Es lento cargando Los hay lento cargando Y luego está mi muñeco Macho Madre mía Madre mía Tengo un spinner Francotirador Sí Pues yo me divierto No os preocupéis por mí Mira Perdigo Nada, es más guay Tírate, tírate, tírate También me pasa por no conocer las armas Porque tenía que saber Que esa escopeta No hace un pijo O sea Solo hace dos disparos Y luego se pone a cargar Pero es que como vi que tenía nueve De balas Ahí Pues digo Nah, será que Que lleva carga No, pero es de corredera doble O sea O lo aseguras con dos tiros Y cambias de arma O eres el peor ¿Y qué me ha pasado? Que soy el peor Venga, tírate No me gusta este paraguas, tío Tengo que cambiarlo No me gusta la musiquita que hace Cuando se abre Suena perturbado Pic, 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 pic Creo que voy a morir muy pronto ¡Eh, eh, eh! Señor del pico Qué, qué, qué infeliz macho Por favor, que me tengo que afeitar ya, eh Tengo unas barbas ya Que no son niveles normales Macho ¡Salta ya! Y tú, suscríbete a mi canal Let's go Mira, eh Baja ahí follado Y abre la mierda esta Hostia, no me acordé Cambio el paraguas Venga, venga, venga Tic, 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 tic Oh, qué bien No hay una basura en esta casa No hay un arma, macho Señor espantapájaros Bueno, vuelvo a bajar Como un campeón No hay un arma, macho No hay un arma O sea, nada Un ladrillo No soy el más pro yo del Fortnite, eh El battery y todo El battery me lo dio Cago en la puta Qué susto me dio la rueda, macho Bueno Pero, pero, pero Vamos a ver Pero vamos a ver No he matado a nadie todavía, eh Y la partida anterior había matado a tres Antes de empezar a grabar Y digo, bueno, voy a grabar Que se me está dando bien hoy Empiezo a grabar Puta caca No sé Joder, con el ojo, eh Qué guerra me está dando, tío No he mentirado En medio de la nada En medio de la nada Tres horas después Vamos a abrir un agujero en esta bonita casa Y... Ver si puedo matar a uno Claro ¿Por qué va a haber armas aquí? ¿Por qué habría de haberlas? Pero es que ni una O sea, es que no hay ni puertas En esta casa Te voy a cambiar de arma No cambia Me estreso Puto lanza cuerdas No sirve de nada Sí que sirve Si sabes usarlo ¿Dónde está el ratón? He perdido hasta el ratón, macho ¿Pero por qué me pasa a mí esto? Pero bueno Venga, dale Juega Juega Tic, 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 tic Spinner ¿Pensabais que la moda de los spinners Había acabado? Pues no Tengo uno Coño que se me cayó Acaba de rebotar por toda la mesa Tírate ya Señor Venga, no cambio Otra vez que no cambio el paraguas Dios, me he comido Una mousse de chocolate De after aid Eso de menta y chocolate Que mal me ha sentado el estómago Hijo Oh Como el culo me ha sentado Venga Abre esto Y dime que aquí arriba Hay algo para mí Mira, uno aquí para mí A ver que tiene La mayor chusta de arma No, no Coño, que quería el pico Hola Haciendo las cosas bien Que se dice Pic, 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 pic ¿Esto queda en madera? Sí, uno de madera Valente mierda Estos no son los peores del mundo ¿Dónde está el otro? Que lo estoy viendo por ahí moverse Va a salutear Va a salutear Tic, 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 tic No sé si me verá Vamos a ver si puedo hacer el canelo con esto ¿Dónde está? Ahí hay un botiquín No tengo escudo Soy el peor Voy a ir ahí arriba Que vi un cofre Bueno Y hay uno disparando Rifle francotirador ¿Quieres decir? Yo qué sé Es una mierda de combinación Lo que llevo de armas Que vamos Igual flipas Pero bueno Lo que voy a hacer es Abrir por aquí un furaco Aquí otro cofre Madre mía Lo que siempre había querido Un escudo Seis horas y media después Ah, qué pasa Que aquí no puedo poner un Voy a ver a un fulano allí Lo siento La gente va cambiando de armas Yo voy a hacer lo mismo también No entiendo muy bien Para qué es Pero bueno Mira Y no soy capaz de subirme ahí En serio Meca, meca, meca Espera Que la lié Que la lié Que la lié Madre mía Llevo dos Llevo dos Llevo dos Muertos ¿Veis? No os mentía He mejorado De cero A dos Dos mancos Sí Pero dos ¿Qué les pasa a estos? Que ya me están disparando Meca Con su puta madre Estoy nervioso ¿Qué intentaba hacer? Bueno Pero no ha estado mal No ha estado mal He matado a dos Y le he regalado Un rifle francotirado A la GVG Winx Madre mía Estoy en racha A lo mejor porque no me he puesto el sombrero Pero no me lo puedo poner Porque Tengo casco Entonces No se puede, tío Dale, 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 dale Dale Dos mil años más tarde Por cierto Llevo dos muertos otra vez Que me los han regalado Porque son muertos regalados Hijo de puta Ya Ya está Venga Por hoy se acabó Ya no juego más Me ha matado Me ha matado ahí el Grinch Joder Bueno, si os ha gustado este Despropósito De vídeo Pues le dais like Y os suscribís al canal ¿Vale? Chao Suscribete 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 Y dale like